hola a todos aquí Edgar Arroyo bienvenidos de nuevo al canal para otro vídeo de fundamentos de la armonía en este capítulo hablaré acerca de los cambios de posición en los acordes en el cual usaré unos modelos míos y otros del tratado de armonía de Atos Palma un libro muy recomendado para todos los niveles bueno entramos en materia el cambio de posición también llamado intercambio es muy usual cuando suceden acordes del mismo grado si nos damos cuenta en los ejemplos que tengo aquí siempre usaré primer grado es decir cuando uno tiene acordes del mismo grado pero por asuntos de variedad no quiere copiar exactamente su estructura se utiliza el intercambio o cambio de posición si nos damos cuenta yo tengo aquí primeros grados si yo hiciera copia exacta de los acordes sería monótono y pues para eso nosotros tenemos los intercambios o cambios de posición a mí me gusta el término intercambio porque es muy apropiado para lo que hacen las voces intercambiarse entre ellas los sonidos es decir como no hay cambio de acorde entonces las voces se intercambian entre ellas los sonidos miremos los ejemplos tengo de este lado distribución abierta de este lado tengo ejercicios o ejemplos en distribución cerrada tengo aquí por movimiento directo puede hacer intercambio o cambio de posición cuando suceden los cambios de posición por movimiento directo se mantiene la distribución sea abierta o cerrada tengo aquí un primer compás en el que tengo tres primeros grados recordemos que mis ejemplos van a estar en do mayor tengo do do mi sol primer grado do mayor distribución abierta en este caso fíjense que entre sol y do cabe un mi y entre do y un mi cabe un sol posición melódica de quinta mi siguiente acorde es un primer grado para no hacer copia exacta de este primer acorde uso el intercambio o cambio de disposición que es la técnica consiste en ir hacia una nota del siguiente acorde en movimiento directo fíjense yo tengo que el sol se dirige a su siguiente posibilidad ascendiendo manteniendo obviamente el bajo porque mi bajo va a ser primer grado do entonces tengo que la soprano iría hacia un do el do iría hacia un mi y el mi iría hacia un sol movimientos directos todos las voces se mueven hacia arriba el tenor contra alto y soprano se fueron hacia arriba en este caso fíjense que el acorde sigue teniendo las mismas notas do do mi y sol ellas se fueron hacia su siguiente posibilidad si yo quisiera seguir haciendo intercambio hacia un primer grado podría seguir do lo muevo al mi el mi lo muevo a un sol y el sol lo muevo a un do sigo manteniendo do do mi sol y démonos cuenta que se sigue manteniendo la distribución cuando es por movimiento directo la distribución se mantiene no hay cambio de distribución que es muy importante si nosotros continuáramos haciendo el intercambio el do pasaría a un mi el sol a un do el mi a un sol y sigo manteniendo do do mi sol en este caso voy a ir hacia abajo porque tengo muchos primeros grados entonces voy a hacer otro intercambio ahora lo voy a hacer descendente entre las tres voces superiores entonces el sol baja a mi el do a sol y el mi a do sigo manteniendo do do mi sol si nos damos cuenta esto ha sido primer grado posición melódica de quinta distribución abierta esto es posición melódica de prima o fundamental el do arriba posición melódica de tercera posición melódica de quinta de tercera y de fundamental nunca cambié la distribución en este caso tengo distribución cerrada inicié mi ejemplo en primer grado do mayor do do mi sol pero en este caso cerrada no caben notas entre las tres voces superiores entre tenor contra alto y soprano mi do y sol entonces el movimiento directo dice que tengo que ir hacia la voz siguiente en movimiento ascendente en este caso estoy haciéndolo ascendente aquí lo hago descendente entonces el mi se dirigiría a sol el do a mi y el sol a do y sigo manteniendo do do mi sol se sigue manteniendo cerrada si tuviera otro primer grado podría ser más intercambio el do hacia el mi el mi a sol y el sol a do y se mueve hacia su siguiente posibilidad de manera directa ascendente en este caso noten que el bajo siempre va a ser do porque el intercambio o cambio de posición lo voy a realizar cuando es el mismo acorde esto le da variedad sin cambiar la distribución aquí tengo otra posibilidad quinta en la soprano posición melódica de quinta distribución cerrada esta vez voy a hacerlo directo descendente el sol baja un mi el mi baja un do el do baja un sol sigo teniendo do do mi y sol si me apareciera otro primer grado bueno podría ir hacia arriba si fuera el caso pero en este caso lo hice hacia abajo voy a seguir bajando el mi lo bajo a do el do a sol y el sol a mi y sigo manteniendo do do mi y sol seguimos hay otra forma de hacer cambio de posición o intercambio en este caso es por movimiento contrario de la soprano y el tenor el resultado de ese intercambio va a ser un cambio de distribución fijémonos en el ejemplo primer grado posición melódica de prima distribución cerrada no cabe nota tengo do mi sol do está cerrada pero en este intercambio dice aquí por movimiento contrario entre soprano y tenor soprano y tenor hacen un intercambio de voces fíjense que el bajo no hizo ningún movimiento y la contralto tampoco las únicas que se van a mover van a ser la soprano y el tenor ellas se van a intercambiar las voces tengo do en la soprano mi en el tenor entonces ahora el tenor va a intercambiar ahora va a ser do va a intercambiar con la soprano y la soprano va a ser mi el do lo va a intercambiar aquí y el mi lo va a intercambiar aquí y fue por movimiento contrario la soprano subió y el tenor bajó pero bajó hacia la nota contraria aquí lo que sucede es que hay un cambio de distribución comencé cerrado y pasea abierto muy importante ahora si tuviera otro primer grado vamos a hacer el mismo movimiento puedo hacer dice que entre soprano y tenor debo intercambiar de voces el tenor hace do y la soprano hace un mi entonces ahora el tenor va a ser mi y la soprano va a ser do en movimiento contrario y ahora pasamos a distribución cerrada ¿sí? nótese que la contralto se mantuvo ¿ya? ahora otro ejemplo donde voy a comenzar en posición melódica de quinta distribución cerrada entonces la contralto se mantiene el bajo también y la soprano y el tenor son los que se intercambian sus voces do y sol entonces el tenor hace sol y la soprano cambia a do ¿sí? y ahí pasamos a tenerlo abierto ahora me vuelve a aparecer otro primer grado bueno vamos entonces quiero hacer este intercambio por movimiento contrario entonces dejo mi contralto y mi bajo e intercambio entre soprano y tenor la soprano hace un do el tenor hace un sol entonces el tenor cambia a do y la soprano cambia a sol ¿sí? se intercambiaron entre ellas y ahora pasó a cerrado la distribución cerrada vamos a otro caso esto es por movimiento directo entre contralto y soprano el resultado de este movimiento va a ser un cambio de la distribución entonces fíjense que el bajo se mantiene el tenor se mantiene y el contralto y la soprano van a intercambiarse entre ellas las notas aquí yo tengo primer grado posición melódica de quinta distribución cerrada entre contralto y soprano van a intercambiarse entonces mi y sol la contralto va a intercambiar este mi por un sol de la soprano lo intercambió y la soprano va a intercambiarse con leal contralto hacia un mi ellas se intercambiaron sus voces y ahora tengo una distribución abierta pase de cerrado abierto digamos que me vuelve a suceder o mi ejercicio inicial es así o yo me encuentro un acorde que está en esta distribución un cuarto grado que va a ir a otro cuarto grado entonces yo puedo usar este movimiento directo de contralto y soprano quieto entre el bajo y el tenor y la contralto y la soprano se intercambian entre ellas sol y mi ahora pasa mi y sol y paso a cerrado muy fácil ahora voy a hacer el mismo ejemplo pero comenzando en abierto posición melódica de prima o fundamental bajo y tenor se quedan quietos porque es primero y primer grado y contralto y soprano se intercambian las voces mi y do pasan a do y mi muy fácil pasamos de abierto a cerrado y vamos a hacer lo mismo voy a ir del primer grado al primer grado intercambio por movimiento directo de contralto y soprano entonces tengo do y mi a mi y do la contralto se fue a mi y la soprano se fue a do intercambiaron entre ellas por eso me parece muy apropiada la palabra intercambio de primer grado a primer grado tengo do do mi sol distribución abierta posición melódica de tercera yo quiero que esto sea un intercambio donde la soprano haga un salto hacia abajo entonces en este caso sería por movimiento directo de contralto y soprano el resultado va a ser que se cambie la distribución si estaba abierta para pasar a cerrado tengo que mantener el bajo y el tenor entonces el do lo dejo y las dos voces de arriba el sol y el mi se intercambian entre ellas entonces el mi pasa a ser sol y el sol pasa a ser mi y ahí está paso de abierto a cerrado ok tengo primer grado va hacia el primer grado voy a hacer un intercambio donde las tres voces superiores se muevan hacia arriba de manera escalonada entonces hago el movimiento directo las tres voces superiores escalonan hacia la nota siguiente como es el mismo acorde entonces el sol se va a mover hacia un do el mi se va a mover hacia un sol y el do se va a mover hacia un mi y ahí lo tengo do do mi sol subieron las tres voces de manera escalonada ahora mi siguiente acorde yo quiero que sea por movimiento contrario donde el do se mantenga donde el bajo y la contra alto se mantenga entonces mi bajo y mi contra alto se quedan eso quiere decir que el do se queda y quiere decir que el mi va a ir hacia sol se va a intercambiar con el tenor ahí está y el sol va a cambiar con el mi ahí está sigo teniendo do do mi sol el contra alto se quedó el bajo se quedó pasamos de cerrado a abierto ahora yo quiero que mi siguiente acorde sea escalonado descendente donde las tres voces superiores desciendan entonces el sol va a ir hacia un mi el do va a ir hacia un sol y el mi vaya hacia un do y ahí está do do mi sol de manera descendente un 2 un 2 2 3 1 2 2 1 2 2 3 2 editando el video pensé en agregar unos minutos más y mostrarles unos compases de una obra de un compositor ruso llamado Dimitri Chostakovich, la obra se llama Obertura Festiva, fue escrita en 1956 en estos compases podemos ver algo acerca del tema de este video y de los anteriores también y que si ustedes desean pues pueden profundizar los temas analizando la obra con el score y un piano muy cómodamente es una obra muy recomendada para el análisis de la conducción de la voz y de la unión de los acordes y pues también es muy cómoda para reducir al piano, para tocarla y saber cómo fue escrita este es el principio de la obra, yo voy a poner un link abajo del nombre y si quieren pueden ver el video con la partitura más interesante podemos ver aquí las trompetas, tocan un acorde en posición cerrada un acorde de la mayor cerrado pero lo que quiero mostrarles es acerca de los intercambios que es nuestro video si podemos ver aquí en las maderas tenemos un acorde de do sostenido mayor que también lo hacen las cuerdas en la que hacen intercambio a intercambio escalonado que habíamos hablado que son intercambios directos fíjense cómo el compositor juega con el acorde moviéndolo de manera directa un acorde de do sostenido mayor sube, baja, sube también tenemos las trompetas que tocan el mismo acorde do sostenido mayor fíjense esto es el mismo acorde solo que moviéndose de manera ascendente todo este compás es do sostenido mayor intercambios, puros intercambios y aquí caemos en un re mayor re mayor la cuerda hace lo mismo intercambios es un acorde de re mayor, re, fa sostenido, la fíjense cómo se va hacia arriba los violines, las violas ya tenemos un re mayor aquí sigue igual luego tenemos un si bemol mayor sucede lo mismo intercambios, intercambios todo es mi bemol aquí tenemos igual intercambio directo ascendente muy interesante estos compases y al final de la frase tenemos unos acordes que pueden analizar donde se van a dar cuenta movimientos contrarios de la parte grave fíjense van hacia abajo si hay notas comunes se mantienen fijémonos por aquí las trompetas fíjense esas notas comunes aquí en esto si hay nota común la dejo muy interesante para el análisis recomiendo muchísimo esos compases iniciales se puede aprender mucho de lo que estamos hablando y pues esto es un tema de la vía real entonces, gracias, chau bueno, terminamos este capítulo espero les haya gustado si tienen alguna sugerencia, comentario pueden escribir abajo los espero para el siguiente capítulo un abrazo chau 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 CC por Antarctica Films Argentina